Vamos al baile de la suegra, la escoba, todo el mundo con las palmas a ritmo. A ti que te está pasando, mamita yo no sé qué, a ti que te está pasando, mamita yo no sé qué. Y lo que estaba buscando, la escoba para barrer. La escoba, la escoba, la escoba. La escoba para barrer. Cuando te estaba bañando, mamita yo te llamé, cuando te estaba bañando, mamita yo te llamé. Entonces que anda buscando, la escoba para barrer. Entre la escoba, entre la escoba, la escoba para barrer. Entre la escoba, entre la escoba, la escoba para barrer. Entre la escoba, entre la escoba, la escoba para barrer. Entre la escoba, entre la escoba, la escoba para barrer. Cuando llegue a Puerto Rico mamita te llamaré Para contarte una cosa que a ti sola te diré Esta es la escoba, esta es la escoba, la escoba para barrer. Esta es la escoba, esta es la escoba, la escoba para barrer. Hay bendito, los magos en Puerto Rico, a barrer con la escoba, y como no explica. Hay bailito y Rolando, barriendo a los dos.